9 menos 10 de la noche, es jueves, es día 3 de abril, es tiempo de golf aquí en la SER. De la mano de Lira Félix, la directora de la página de golf.es, como se nota que a estas horas después de la meriendita se nos traba un poquito la lengua. Lira, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ricardo, muy bien, estoy muy bien. Muy bien. Muy bien, de toda la vida, sí. Y vamos a preguntarle a una persona que tenemos al otro lado del teléfono la importancia que tiene para los deportistas profesionales que tengan un coach a su vera, a su lado. Buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes, Lira, ¿qué tal estás? Muy bien, Mariano Ángel Puertas es el creador del método coaching golf y coordinador del curso de expertos profesionales en coaching golf de la UNED. Mariano, ¿qué es un coach del golf? Bueno, pues ya sabes, traduciendo literalmente, un coach es alguien que le va diciendo lo que tiene que hacer un jugador, el swing, el pat, el drive, le ayudan la estrategia. ¿Tú crees que eso es un coach? Pues está muy relacionado con el entrenador. Efectivamente, nosotros no hacemos nada de eso. Es lo que me parecía, pero me has quedado así con un segundo por ahí pensando, digo, yo creo que no va por aquí los tiros, así que vamos a ver, centrémonos. Los coaches no enseñamos nada, no aconsejamos nada, no corregimos nada. Realizamos sesiones de coaching con nuestros clientes y con los golfistas. El coaching es una nueva disciplina con 30 años de antigüedad que se creó para mejorar el rendimiento de los deportistas. Y que ahora también se aplica en la empresa, en los obstáculos personales. Sí, sí. ¿Y le viene bien a cualquier jugador de golf, tanto amateur como profesional, tener a su lado un coach para mejorar el rendimiento en el campo? Porque, bueno, ya sabemos que es muy mental el golf. Claro, la idea de, por supuesto que le viene bien a todos, nos viene bien un coach. Y te voy a explicar por qué. Por lo menos en mi opinión, lo que creo que es importante. Si tú te miras a un espejo, nunca vas a ver, ni vas a ver señales de ello, es sobre tus emociones, sobre tus sueños, sobre tus facultades. Sí. Eso es lo que es un coach. O sea, que nos despertáis un poco las emociones que tenemos al otro lado del espejo. O sea, que sois un poco, entráis como Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo. Somos un espejo interior, efectivamente. Somos ese espejo interior que existe y que somos nosotros. Y con un diálogo contigo o con el cliente, bueno, exactamente un diálogo no es. Nosotros lo único que hacemos es escuchar y preguntar. No juzgar, no aconsejar, no decir lo que tienen que hacer, no contar experiencias propias sobre un tema similar. Y solo preguntar. Y a base de preguntas, poniéndonos en el lugar del cliente, haciendo una escucha activa, revelar todo ese potencial interior, toda esa grandeza que hay dentro de nosotros. O sea, que Mariano, ¿se solucionan muchas cosas? ¿Usted cree que se solucionan muchas cosas y muchas inquietudes hablando? Ver, Marisa, siempre ayuda, siempre ayuda. Y eso tenemos experiencias todos a poder vencer los obstáculos, a poder escucharte a ti mismo, que es lo que hace el coach, ¿no? Y preguntarte si todo está ahí o hay alguna otra solución. Siempre hemos tenido ese camino de, es que esto no tiene salida y siempre hay salida. Siempre es como llegar a una plaza donde hay un millón de salidas y nosotros por algún motivo solo vemos una y está taponada y pone prohibido. Al verbalizar encontramos esas 999.000 que no habiéramos visto. O sea, que un problema, si no tiene soluciones, que está mal planteado. Porque si no tiene solución, ¿no? No hay nada seguro más que algo que ya te puedes imaginar, que la muerte y lo demás siempre tiene solución. Sí, sí. Siempre tiene solución. ¿El campo de gol es el mejor escenario para hablar o usted prefiere la tranquilidad de una consulta donde tienes controlado todo lo que pueda haber o todos los agentes externos que puedan distraer al cliente o al usuario o a la persona que precisa tus servicios? A mí me encanta jugar al gol, pero los coach no somos el protagonista de esta historia, ni siquiera la estrella invitada. Es el cliente que tiene que decidir si a él le gusta pasear por el campo, jugar al gol, que le hagamos de Cali, que le acompañemos jugando, que quiera estar en una cafetería, en su casa, en un despacho. Eso lo decide él. O sea, que es el que escoge el lugar donde tener este encuentro, esta charla contigo. Claro, claro. Claro. Efectivamente. Efectivamente. Si uno de nuestros oyentes cree que sería interesante charlar con usted, ¿dónde te podemos encontrar? Unas veces te estoy hablando de tú y otras veces te estoy hablando de usted. Pero bueno, ¿dónde te podemos encontrar? En mis 50 años he ido atesorando felicidad y también juventud, con lo cual, como estoy muy cerca de ti, y sería un placer que me llamaras de tú. Vale, vale. Pues, Mariano... Es que tú eres mucho más joven. No te creas. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues, nosotros tenemos una página web, que es coachinggolf, un guión medio, entre coachinggolf.es, y también en mi teléfono móvil. No tengo ningún problema en que me llamen, si quieren, a cualquier consulta, que es el 661-574-571. Vale. ¿Te desplazarías a Salamanga? ¿Vendrías a Salamanga? Por supuesto. Yo siempre doy una sesión. Tengo clientes fuera de España, los cuales puedo visitar de vez en cuando. Por supuesto, fuera de Madrid. Siempre hago una sesión primero por bibliocámara, para encontrarnos, si puede ser interesante, por teléfono. Y luego ya hacemos las sesiones como el cliente quiera, conveniente. Siempre nos acercamos al lugar y al sitio donde él quiera. Mariano, nos tenemos que ir. Así que ha sido un placerazo contar contigo. Y te prometo que te llamamos otro día para hablar ya más centrados en el coach, como coach de los profesionales de golf. Gracias. Nos marchamos, son las 9 de la noche. Lira, Félix, gracias por haber estado con nosotros. A ti. Hasta luego. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!